Grupo Lomas Consorcio Turístico y Hotelero fue seleccionado por primera vez por la revista de negocios Expansión y la consultora Top Companies para aparecer en el ranking de superempresa para mujeres 2021 por ser una empresa que en su cultura laboral facilita, promueve y acompaña el crecimiento de sus colaboradoras. La prestigiosa publicación ubicó al corporativo en el sitio 19 dentro de la categoría de empresas de 500 a 3.000 colaboradores. Cabe destacar que el grupo empresarial que fue reconocido este año por tercera ocasión consecutiva en el distintivo de Empresa Socialmente Responsable en el marco del Día Internacional de la Mujer, la agencia de viajes Mujer Lomas que genera empleo digno y bien remunerado a un grupo de mujeres solteras, madres de familias y de mayor de edad a fin de que contribuyan a la economía de sus hogares. El reconocimiento de superempresa para mujeres 2021 fue posible con base en la aplicación de una encuesta realizada a principios de este año por parte de Top Companies a colaboradores para medir su satisfacción laboral, así como de un análisis y evaluación en relación a los procesos y políticas de administración de capital humano, cultura y clima laboral de la compañía. De esta encuesta se tomaron los resultados de directivas y gerentes, el número de colaboradoras, así como las prestaciones y beneficios que reciben. Grupo Lomas emplea alrededor de 3.000 colaboradores en más de 20 unidades de negocios, como es una agencia de viajes, transportadora, club de playa y una selecta colección de hoteles operados por Carisma Hotels & Resorts, incluyendo el Nickelodeon Hotels & Resorts Rivera Maya, que abrirá en este verano. Cabe señalar que el 32% de su personal son mujeres, el 33.33% ocupa puestos directivos y el 47.37% en niveles gerenciales. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.